El momento de la vida en el que se debe de iniciar a realizarse una citología es crucial para llevar un control adecuado del estado del sistema reproductor femenino. Las consecuencias digamos son muchas y la más grave sería la muerte porque tenemos varias usuarias que vienen a buscar el servicio cuando ya de pronto están presentando síntomas y cuando presentan los síntomas algunas usuarias en toda la experiencia que tenemos del consultorio Rosa digamos no han dado tiempo de hacer nada. Las usuarias se remiten, les empiezan un proceso y han habido usuarias que se mueren a los dos, tres meses, al año o al año y medio. El momento de la vida en el que se debe de iniciar a realizarse una citología es crucial para llevar un control adecuado del estado del sistema reproductor femenino. Las citologías se deben de iniciar digamos en el momento que empezamos a tener relaciones sexuales. En este momento no nos cubren la citología sino a partir de los 25 años, de 25 a 69 años. Pero entonces hay una aclaración, si yo tengo 18, 19 años e inicié relaciones sexuales a los 12, 13, 14 años nos debemos de hacer esa citología pero entonces hay que pagarla particular. Desde una sola relación sexual en la vida ya somos aptas para hacernos una citología toda la vida hasta los 69 años. Es demasiado importante hacernos la citología así no tengamos matriz porque las personas piensan que le sacan la matriz y que no vuelven a necesitar una citología. Es demasiado importante porque nos puede dar un cáncer en las paredes de la vagina. Este es un servicio que se ofrece en la S-Hospital Iván Restrepo Gómez. Los miércoles y sábado de 7 a.m. a 11 y 30 a.m. Y los lunes, martes, jueves y viernes de 7 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 3 p.m. No necesitan orden médica, no necesitan nada. Solo vienen, preguntan en el hospital donde es el consultorio Rosa, se acercan con la cédula y los vamos atendiendo en la medida que van llegando al consultorio.